Lectura del Tratado de San Ambrosio Obispo sobre la Carta a los Filipenses Estad siempre alegres en el Señor Como acabáis de escuchar en la lectura de hoy, amados hermanos, la misericordia divina para bien de nuestras almas nos llama a los goces de la felicidad eterna mediante aquellas palabras del apóstol. Estad siempre alegres en el Señor. Las alegrías de este mundo conducen a la tristeza eterna, en cambio las alegrías que son según la voluntad de Dios durarán siempre y conducirán a los goces eternos a quienes en ellas perseveren. Por ello añade el apóstol, otra vez os lo digo, estad alegres. Se nos exhorta a que nuestra alegría según Dios y según el cumplimiento de sus mandatos se acreciente cada día más y más, pues cuanto más nos esforcemos en este mundo por vivir entregados al cumplimiento de los mandatos divinos, tanto más felices seremos en la otra vida y tanto mayor será nuestra gloria ante Dios. Que vuestra bondad sea conocida de todos, es decir, que vuestra santidad de vida sea patente no sólo ante Dios, sino también ante los hombres. Así seréis ejemplo de modestia y sobriedad para todos los que en la tierra conviven con vosotros, y vendréis a ser también como una imagen del bien hogar ante Dios y ante los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. El Señor está siempre cerca de los que lo invocan sinceramente. Es decir, de los que acuden a Él con fe recta, esperanza firme y caridad perfecta. Él sabe en efecto lo que vosotros necesitáis, ya antes de que se lo pidáis. Él está siempre dispuesto a venir en ayuda de las necesidades de quienes los sirven fielmente. Por ello no debemos preocuparnos desmesuradamente ante los males que pudieran sobrevenirnos, pues sabemos que Dios nuestro defensor no está lejos de nosotros, según aquello que se dice en el Salmo. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Si nosotros procuramos observar lo que Él nos manda, Él no tardará en darnos lo que prometió. En toda necesidad presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas con la acción de gracias. No sea que afligidos por la tribulación, nuestras peticiones sean hechas. Dios no lo permita con tristeza o estén mezcladas con murmuraciones. Antes, por el contrario, oremos con paciencia y alegría, dando continuamente gracias a Dios por todos sus beneficios. El Señor afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos, y puso en mis labios un cántico nuevo. Él escuchó mi grito y me levantó de la charca fangosa, y puso en mis labios un cántico nuevo.